¿Por esto? ¿Se acluse o no? Si no hay que te crees que va por arriba Ah, pues a mi Dios A mi Dios que está ahí o no Mándalo, mandalo, mandalo Mándalo Bueno, buenas tardes a todos Comenzamos la rueda de prensa de un partido de la Universidad de Temporio de Alemania Primero con la aprobación del técnico de Seguro Exterior Y después preguntas, ¿no? ¿Qué va, por favor? Bueno, buenas noches Me voy a felicitar al Real Madrid Que ha terminado mejor el partido La diferencia de profundidad La calidad de su banquillo, como se puede ver En los puntos que han anotado los teóricos suplentes Ha marcado la diferencia Hasta que hemos aguantado, hemos jugado bien Hemos dado buenas señales de personalidad De claridad de ideas Luego un poquito cuando el público empezó a apretar Hemos perdido un poquito el norte Y probablemente también hemos pagado un poquito Algo de cansancio también Pero bueno, un paso adelante desde luego Para nuestro equipo Creo que hemos competido No hemos ganado, no podemos estar contentos Pero sí que creo que estamos en el camino adecuado No todos los días jugaremos contra el Real Madrid Que saca del banquillo a Yul, a Tomic, a Carroll Que nos ha hecho un traje, etcétera, etcétera Así que, claro, partidos más asequibles Pero creo, repito, que estamos en el camino ¿Preguntas para Sergio, por favor? Hola, Sergio Por lo que conoces el básquet de aquí de España De ACB, por lo que no quise al Real Madrid ¿Cómo crees que le pueda afectar al Real Madrid La marcha de Ivaki y de Rudi En el caso de que al final se solucione El problema de los caos? Mira, yo no puedo juzgar en casa de otros Desde luego Rudi es un grandísimo jugador Y Serge es un grandísimo jugador A pesar de que acaba de llegar Yo creo que El Real Madrid era ya un grandísimo equipo Antes de que llegara Rudi y Serge Lo eres Más aún, por supuesto, ahora Pero, francamente Es imprevisible, ¿no? Como puede reaccionar el equipo A lo mejor los que están cuando menos Podrán dar un paso al frente A pesar de que hoy, por ejemplo, justo Carroll, que juega en su rol Que tenía que ser el teórico titulario Y ha pasado a ser suplente Ha hecho un grandísimo partido Saliendo del banquillo Así que Es una pregunta de mil millones No antes de dónde estar Sí Has dicho que el equipo va en algún camino Va mejorando A ver en la Lega ¿Cómo estás viendo la competición? ¿Y cómo estás viendo el equipo en esa situación? Bueno, tenemos desde luego que mejorar en el control Del partido, del partido, del ritmo, de los nervios fuera de casa Pero En la Lega, desde luego No se nota El déficit De experiencia, de talento De centímetros que tenemos En muchos jugadores del banquillo En la Lega Se puede competir Pueden echar una mano A nivel de Euroliga Es más complicado ¿Qué te ha parecido el ambiente De la afición? Muy bonito Muy bonito Yo creo que La duda que podía existir ¿No? Por cómo el año pasado Se vivió La temporada de la Caja Mágica Ha desaparecido por completo Es decir Que A una afición volcada Creo que hay mucha ilusión Mucha expectativa Bien justificada Por el equipo Y está Está muy bien Pero Más de 10.000 personas En En Madrid ¿Un momento más está bien? ¿Un momento? ¿Un momento? Venga Bueno, gracias ¿Un momento? Sí, sí Gracias Obviamente No podemos ser En el momento